¡Suscríbete! No, no, ni madres Hoy hay putas de amadre Así de que, como ya sabemos, la ciudad está atrás de mí Esa ciudad tan hermosa que se ve Allá al fondo Y vamos a ir ahorita a buscar unas putillas Y a tirar palo, que realmente tengo muchas ganas Y no solamente en el juego, así que vamos ¿Dónde podrán estar las malditas putas? De hecho, podrán estar aquí, ¿no? Esta tiene que ser puta ¿Vamos? No, no es puta Esta sí, ¿no? A ver, venga ¡Vete a la mierda, pues, pendeja! ¿Por qué no hay putas? Se supone que aquí deberían haber putas Porque aquí está el pinche table ese O vamos a ver por aquí, por las esquinas A ver si hay algo, algo que se mueva rico Un culito Vuelo, vuelo culito, chavos Vuelo culitos frescos Por aquí tienen que haber, por aquí tienen que haber Mira, 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 mira No, no, puro pinche vato ahí, no chingues Hemos encontrado lo que buscábamos, chavos Ey Ojo, se suben ¡Súbanse las dos! ¿Se podrá subir las dos? Es que como se suban las dos, chavos A ver, a ver Dios mío, que era la otra Yo que era la rubia Dice que me ha dado el culito Con tan de la calle Un lugar más cerrado Así que vamos a ir Vamos a, por aquí tiene que haber Porque aquí es donde está el tren Entonces el tren What? Pensé que viniera el tren A ver, venga, venga, venga Vamos a llevarla por aquí A ver, vamos a ponerla en primera persona Para ver si Si la morra está bien o no Oye ¿Cómo te llamas, eh? Yo mismo WhatsApp Tengo un pene enorme Y un canal De YouTube Sube videos de Minecraft Y todo el pedo A ver esas piernas No puedo verlas No puedo verlas bien Oh, mierda, güey Voy a coger una puta, güey A ver, vamos por aquí Esto tal vez lo censure O tal vez ponga el video restringido Para menores Que vaya a un lugar más solitario ¿Por qué? ¿Por qué quieres que vaya a un puto Lugar más solitario, puta? Ok, creo que aquí Será un buen sitio, ¿no? A ver Oye ¿Aquí mero o qué, vergas? Aquí ya chúpamela Ya, ya, ya Quiero que me la chupes Vamos a ponerla en primera persona A otra vez Creo que la quiere que la lleve otra vez A otro puto lugar ¿Cómo chinga la cabrona? Es que por Dios Ya no puedo hacer más por ti Aquí, ¿o qué pedo? Y se bajó Y se, y se No, no, no 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya no sé qué hacer, chavos Porque No lo creo A ver Esta, esta Esta arma Tiene francotirador, ¿ok? O sea, realmente Bueno, no más francotirador ¿Dónde está? No, no me lo creo No, no me lo creo Se me peló Me acabo de encontrar estas dos aquí En donde mismo Pero En donde mismo que recogí la otra No puede recoger No puede recoger Prostitutas En este vehículo Pues me robo otro Ay, no me jodas, güey A ver, vamos a robarnos ese rojo Ese rojo ya Ese rojo es el amor El rojo es el color del amor, chavos Venga por aquí Es que no me jodas, güey La otra puta Con la arma que traigo ahorita Trae silenciador Y quería matarla, güey Para que nadie se diera cuenta Pero se me peló Bueno, no sé dónde está A ver, vamos a ver Tenemos que ser una prostituta No sé cómo se apagan las luces No, no, no Así no se apagan Vamos a ver A ver, yo quisiera A ver, vamos a ponernos Primera persona A ver, me saluda Me saluda A ver A ver Oh, oh, Dios mío A ver, háblame Dime ¿Cómo te llamas? Toca el claxon A ver, a ver ¿Qué tienes para ofrecerme? Mira, mira Bail Hazme un bailecito O sea, dime ¿Qué tienes para ofrecerme? Porque si no Voy a agarrar a tu amiga jorobada Que está ahí Jorobada Venga, súbete tú Porque me gustan más La verdad me gusta más esta, eh Mira nomás Qué culazo Amiga Ahora tengo por ti, ¿ok? Mira que esta tangota La tanga la trae hasta arriba Y los pinches miras Todas remangadas Mami, está bien fea Esta pinche hija Ok Dice que quiere coger Así de que, bueno Bueno, chavos Nosotros somos unas personas Que cumplimos los sueños De las personas Por ejemplo, estas prostitutas Así de que vamos a llevarla A un lugar así Más solitario Que la otra pendeja Que se me escapó No sé, la verdad ¿Dónde está? Qué pendejo, güey Di la puta vuelta pa' nada Oye, yo siempre he tenido ganas De hacerlo debajo del puente, eh Vamos a ver Aquí, nena Oh, yeah Oh, yeah A ver, servicios disponibles Quiero aumentar más, güey No se puede Quiero gastar miles de dólares Con esta puta Ok, ya que No puedo agarrar más No puedo usar más O sea, no hay más pinches Paquetes o qué Venga, 50 dolarucos Venga, nena Chúbame el pito ¿No puedo poner Primera persona? Mira, mira, mira Oh, sí ¿Cómo cambia la...? Ah, bueno No me jodas, güey Mira cómo la tengo Mira cómo la tengo Ok, ¿no más eso? ¿Nada más eso? No me jodas Necesitas más dinero para recoger Para recoger una prostituta ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿me estás diciendo que no tengo dinero? ¡Ah! Que lo tengo todo en el banco Por eso nada más me la mamaste Hija de tu... Ok, ok Shh, 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 shh O sea, todo el dinero que tengo Lo tengo en el banco No lo tengo en la mano O sea, no lo tengo en mi cartera Ok, ok Dice que me la acaba de chupar Que le gustó Le está haciendo su amiga Este güey sí la tiene grande Pero nomás tiene a 50 dólares Deja Hija de tu pinche madre Le quité 90 dólares a la culera Ah, no, 50 87, ok Ok, ok Vamos a hacer una pequeña transacción aquí De dinero en mi banco, güey Atacamos el banco Pinche tren me empieza a chingar ahí Gracias, tren, gracias Eh, no me acuerdo si era Eh... Creo que era este Vamos a... Magisín Magisbank Ok Retiro ¿Cuánto? ¿Cuánto retiramos, chavos? ¿Cuánto? Unos, eh, no sé Unos... 2.500 dólares Ahora vamos a... ¡Pum! A cochar rico Un pendejo que vino a matarme aquí Y yo en busca de putas Y viene y me mata No me chingues, por favor O sea, yo no me quise meter en problemas Y miren lo que me hicieron Bien, 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 bien Tienes que agarrar otro pinche carro Ya Vale, verga Pinche madre Yo que... Tuve que esperar un puto día Para que se volviera a hacer de noche Porque ahorita me alcanzó el día Y vale, verga La policía va cagando el pito también En serio que no me quise meter en problemas O sea, de hecho Le sacaba la vuelta Dije Deja que se escurezca un poquito Mientras le sacamos la vuelta Y el puto me alcanzó para matarme O sea Bueno Bueno En fin Vamos a buscar putas Mientras perdemos los... Verga No, di la vuelta Verga Bien la policía ¡No! Uf Mientras perdemos los delitos Vamos a buscar putitas por aquí Espero que el pendejo que no viene por atrás No nos vaya a matar otra vez Bueno No me mató Realmente no me mató Pero si hay que se meter conmigo Mira Esta gordita Para el frío está súper chingón Mira este estúpido Este puto jugador de mierda Me está hasta los huevos Mira, 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 mira Dios mío Solamente quiero ver putas Yo solamente quiero coger una puta otra vez Mira, mira Está súper... Está viendo pinches culas Pinches par de culas Mira, 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 mira Es que no mames Me tiene hasta los huevos Mira Hijo de su puta madre Y traen el pinche Karuma O Karuma Se para Hijo de su puta madre No importa Si me los topo a los huevos Voy a tener que ir a A darles por el culo Con sus pinches Es que no los... Yo no les hice nada Piches culo Yo les hice de porro Un puto y alaño Que no les hago nada Y me vienen y me matan Ay, ya estoy Mira, mira, mira Ahí viene Ahí viene Ok Mamastes, hijo Mamastes ¡Vamos! Y no lo mato Ah, sí lo maté Eh, sí Pero me quitaron dinero Creo que sí, eh Creo que sí, eh Sí Y sigue Hijos Ay, perdón Porque no me queda pegar Parado de bala No le queda pegar Quítese, güey No le queda pegar a su compa Y me pone una vergüenza Y me pone una vergüenza Jajaja 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 Por dios Un día de año Que no me quiero meter en problemas Les juro No me quería meter en problemas Y mira, mira Y me saca del carro Hijo de tu Ándale, güey No sé cómo lo maté Realmente le quería sacar bombas Le quería sacar nada, güey De armas A ver, venga por aquí Mira, ahí viene Ahí viene Ahí viene El hijo de su puta madre Mira, 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 mira Ay, Dios mío No Hijo de Es que Es que yo cuando me puto Yo cuando me puto Dejo hacer las cosas Que estoy haciendo Y voy a matar Y ahí viene Ahí viene No te metas Al puto carro No, no, no No, no, no No, no, no Y me saca un chingo de sangre Y en el otro estúpido También atrás Es que son amigos Así que está El mismo color son, güey Los dos hijos De su puta madre Dios mío ¿Por qué me ponen delitos A mi hijo de su puta madre? Hijo de su puta madre No, Dios mío Hijo de su puta No, 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 no No Ya me alteré Es que se nota Se nota cuando uno se altera Ay, luego Para acabar de chingar Nomás nosotros Estamos en la partida Ay, Dios mío Dame la pinche camioneta, güey Luego cuando me subo los carros Es cuando esos pendejos Llegan de repente ¿Se fijan? ¿Sabes qué? Vamos a ir por unas putas Vamos a ir por unas putas Estos güeyes Si realmente me van a estar jodiendo Toda la partida No voy a poder hacerlo de las putas Bueno, ya hice dos O sea, ya fui a tirarme una Bueno, realmente no me la tiré Solamente me la mamó Pero Dios Déjenme, déjenme cabrones Déjenme ir por puta Yo solamente venía a ver por putas O sea, yo solamente venía A coger O sea, yo solamente venía a coger Con unas putillas Y los cabrones No me dejan No me dejan nada No me dejan hacer nada Los cabrones No hay putas por aquí Y me vienen siguiendo Me vienen siguiendo Y si es el Karuma Me están cobrando dinero Por destruir ese puto Karuma Bueno, chavos Espero que os haya gustado El video de hoy Yo ya no puedo No puedo O sea, yo me Me estreso un chingo Me estreso un chingo En serio Me estreso un chingo Y no puedo No puedo O sea, venga Venga Vamos a ver Vamos a ver Mira, ahí viene Ahí viene El hijo de su puta madre Venga Venga Que mate a los dos Que mate a los dos Boom Con eso me Despido Con eso me despido Espero que les haya gustado Cuídense un chingo Nos vemos en el próximo Gameplay